Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez estamos con los desafíos de la semana 6 Que en realidad se llaman desafíos de boogie down Pero bueno, para ir por un orden Vamos a decirle de la semana 6 Y bueno, son desafíos así de temática de baile Y demás Y bueno, el primer desafío Dice obviamente Alcanzo a un oponente con una bomba boogie Bueno, ya saben, la bomba está disco Que la tirás y el oponente empieza a bailar No hay una receta, la verdad Mágica para completar este desafío Lo único que tienen que hacer Es lutear, lutear, lutear y lutear Hasta conseguir una de esta bomba Cuando consigan esta bomba Van a tener que tirarse al oponente Y así completarían el desafío Es un objetivo de 2 O sea, van a tener que tirarle a 2 oponentes Así que nada, lo pueden hacer siempre en el modo De resfriar por equipos que es más fácil Y nada más Bueno, próximo desafío El típico desafío de las 3 localizaciones dice Baile a la frente de una estatua de murciélago Junto a una piscina Una gran estatua Digo, una piscina de una gran altura Y un asiento de gigante Bueno, el típico desafío de las 3 localizaciones Ahí le voy a dejar Donde queda cada una de estas localizaciones Para completar este desafío Bueno, tercer desafío dice Elimina oponentes con una escopeta Un rifle de asalto Y un subfusil Bueno, un desafío bastante simple Lo pueden ir a hacer en resfriar por equipos Y no hay ninguna dificultad Van a ese modo y listo Tienen que conseguir con esas 3 armas eliminaciones Bueno, próximo desafío dice Muévete o desplázate 100 metros Mientras bailas Bueno, es un desafío bastante original y raro Lo que tienen que hacer es equiparse con cualquier baile Y ir sumando estos metros Cuando lleguen a 100 Completarían el desafío Lo único que tienen que hacer es Intentar no cancelar la animación Y moverse o tratar de moverse Mientras bailan Un desafío bastante raro y original Bueno, próximo desafío Otro de una localización dice Visite un piano enorme Bueno, ahí le voy a estar mostrando La localización de este piano Que es el mismo De otras misiones de las season pasadas Bueno, próximo desafío Y anteúltimo dice Destruye señales de prohibido bailar Bueno, las señales que ya conocen todos Les voy a mostrar la localización Solo hay que destruir 3 Así que nada, hay un montón En todo el mapa Pero bueno Solo hay que destruir 3 Así que les voy a mostrar 3 localizaciones I see the light inside you Bueno, y último desafío Dice, baila en un bruto En partidas distintas Básicamente Este meca gigante O robot gigante Lo que tienen que hacer es Subirse uno de estos robots Y bailar Un desafío bastante simple Lo pueden hacer en cualquier modo Refrea por equipo, no hay problema en eso Y bueno, acá terminarían todos los desafíos La verdad, esta semana bastantes desafíos De localizaciones, espero que les haya servido Este video, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!